¿Estás con Mauro? ¿Lo extrañaste? ¿Has visto fotos en Turquía de Mauro de Bolíche con las chicas? Con las chicas, no, no vi... No, eran las mujeres de los técnicos, las conozco. Marito, ¿está embarazada? ¿Tu papá lo felicitaste? Eh, sí, sí, muy contenta. ¿Estás contenta por eso? ¿Qué es la llegada de un hermano? Me emociona la llegada de un bebé y obviamente que se agranda la familia. ¿Está todo bien con tu papá, como dice acá el colega? Sí, está todo muy bien. ¿Por qué no fuiste al casamiento? ¿Por el viaje? Eh, no estaba acá, estaba en Turquía. Si hubiera estado acá... ¿Huy sesido, sí? ¿Huy sesido? Hubiera ido. ¿Qué pasó con Yatra y Zaira? Pero tienen más preguntas, inventan muchas cosas que la verdad que no sé. Fuera del evento no pasó nada. No, lo único que pasó que fue muy gentil. Él tenía un collar y me lo dejó al otro día de regalo. Pero sé que está muy bien en pareja. ¿Qué pasó con Balder? No, no era para mí. ¿Qué pasó con Balder? ¿Qué está Balder? ¿Hanle las relaciones entre ustedes? ¿Qué? ¿Qué está Balder? ¿Qué está Balder que se separó? ¿Ahora se separó? No tengo nada que ver y la verdad que no... Me sorprendió con él. Viajé a Dubái por negocios y la verdad que lejos de lo que contaron. ¿Cómo Mauro entonces insistió, lo logró, lo perdonaste, están juntos, te felicito? ¿Van a detener la separación de bienes que estaba en marcha? ¿Vuelve todo como antes? No, no, no. Queda todo así. ¿Cómo perdonaste, perdonarías a Eugenia, a la China o no? ¡No, no, no! Me parece un montón ya. Mauro es mi familia, entonces no podemos... ¿Es el hombre de mi vida? Sí, es el hombre de mi vida, sí. ¿Cómo te preparás para Masterchef? Me preparo bien. Bueno, hice un piloto para estar en Masterchef y nada, eso me da tranquilidad, ¿no? Que entré por un piloto, que vieron mi trabajo y bueno, nada. ¿El cambio de color de pelo a qué se debe? Se debe a una publicidad que hice, después gustó y me quedé. ¿No es por Susana, porque ella es rubia y otra rubia no quiere? No, 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 no. ¿Se comentaba ahí? No, para nada. La rubia volverá, porque Wanda también es rubia. ¿Cómo vas a retabilizar? En septiembre. Arranca las grabaciones. Gracias. Gracias, Wanda. Gracias. País, ¿quién eres? Habla en tercera persona, ya. Es un piloto. ¿Cómo estás a ser un piloto? Y dijo Wanda es rubia, así que Wanda vuelve. Wanda, tos vos, Wanda. Pero perdón, ¿esto que tiene puesto no es una peluca? No, 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 no. No, Wanda somos siempre. Tiene extensiones, la hemos visto acá, sin las extensiones o la peluquería. Tiene extensiones. Las imágenes pare... No, lo pregunto bien. Ella lo publicita. Decía que Kenny le había puesto una peluca. No, ella a un lugar. Sí parecía peluca. Un lugar por canje, esas son las extensiones. Kenny se las coloca. Porque está rara. ¿Cómo abrió canje? Sí, yo no las pago, las saco de canje. Pero no, no. Pero Wanda saca muchas cosas de canje, aunque no lo crean. Wanda es muy activa de canje en redes sociales. Sí, sí, lo creemos. Tampoco nos vamos a comprar nosotros de los canjes. Realmente. No, no, pero en el pelo hay que impartir. No, pero con los millonarios. El pelo yo te iba a decir, hay cosas de las que... Que hay que pagar. Digo, hay que pagar. Hay ciertas cosas que, digo... Acordate cuando vino con todas las... Si te vas a pinchar todas esas cosas que ahora ves cada desfigurada, que vos decís, porque eso fue gratis. No, de hecho, ahora que dicen, me acuerdo que en Turquía tenía otro que lo arrobaba también. Sí, que lo arrobó. Que no era canjo descuento, pero que le... Era una sección descuento me mata. Las extensiones. Escuchen, pero les quiero preguntar. ¿Ella entró por un piloto o por un casting? Por un casting habrá sido. Un casting, lo que pasa es que lo que le contaron a Wanda, Wanda lo graba hace, ponele, un mes, un día lunes la llaman y hace un piloto, un casting, en realidad le dicen un casting y un piloto porque ella graba algo previo para mostrar a la telefe. La verdad que gusta mucho lo que hace Wanda. Claro, que el piloto se hace cuando ya estás casi preeleccionado. Por eso digo, pero ¿qué hace que gustó tanto? A mí me dijeron lo contrario. Bueno, yo te digo lo que yo sé. No, no está gustando ahora, pero el piloto gustó para avanzar. ¿Cómo no está gustando ahora que ya la contrataron? A mí lo que me dicen es, perdón, me corrigo. Está costando. No es que no guste, exactamente. Se están haciendo muy largas las grabaciones. Se equivoca mucho. Porque hay mucho time code, o sea, hay mucha cosita que tiene que entrar justo ahí. Los tiempos de la cocina. Tiene mucha adición, ¿no? Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tiene la frescura de ella, que realmente les gusta mucho cuando se acercan los participantes y están en la cocina, pero después la contra es un poco lo que decía Maite. No, que tienen que editar mucho y tienen que cortar mucho porque ella se traba mucho. A mí, para la pantalla, me gusta más rubia. Sí, puede ser. La promo que yo vi, ¿viste? Está morocha. Igual no sé quién le presenta más rubia. Hoy entra a la casa de Gran Hermano. Hoy entra a la casa de Gran Hermano. Hoy se confirmaron de la producción de Telefe que hoy entra a la casa de Gran Hermano para promocionar un poco, obviamente, lo que va a ser el lunes. Qué bien que trabaja Telefe en ese aviso. Eso es, te juro. Acá me tendría que venir a dar un beso, Tomás Perdente. Perdente, perdente. Va a venir, me dijo. Sí, antes. ¿Va a venir a dar un beso? ¿No? Claro. Que cruce. Siga. Por eso, porque acá no tenemos que nutrir nosotros, nosotros mismos. Claro. Escúchame entonces, ¿qué le dicen? Con respecto a Wanda de esta semana de las grabaciones, que como cuenta Maite, que le cuesta un poco. Exacto. Wanda bien, o sea, le cuesta un poquitito. Se traba con las palabras, pero está graciosa. Que no tiene vocabulario. Hace preguntas tipo, ¿por qué tantos huevos? Y es porque la receta lleva todos esos huevos. Ay, no, no me cuentes eso. Queda gracioso que ella no sepa de cocina. Bueno. Pero no era que sabía, no nos vendía a ella que cocinaba todo el tiempo en la casa. Exacto. Que veía la foto. Todo mentira. Chicos, lo de Wanda Lara, si te dice Wanda Lara que es de día, salía afuera de este cierto. Y vieron que se peleó con Elegante, vieron que le cortó el rostro de Elegante ya. Eso para mí es un indicio que vuelve con Icardi definitivamente. Y que está por venir Keita, denme bola. No, le acaba de publicar un posteo a Mauro Icardi ayer, poniendo, los extraños subió una foto. Sí. ¿Poniendo está bien dicho? Sí. Ah, bueno, puso. Me escuché, perdón, me escuché. Pero también es ahora, que ya consiguió todo lo que quería. Porque me parece que el objetivo más importante de ella era llegar a la pantalla de TV como conductora, porque nos venía mintiendo que iba a conducir en Italia todo y nunca, no sucedía. En este caso, se dio. Se dio. Ahora ya no lo necesita Elegante. Ya está. Ya está. No, ya está. Ahora tiene que mostrar ella sola. Para mí era para dar de celos a Icardi también. Discúlpenme. Y no es para tirarla menos, porque para criticarla bien criticada te vamos a ver cuando empiece. El lunes, el martes te criticamos. Claro, después el martes te destruimos. Pero me parece que ahora todo depende solo de ella, porque digo, la gente de TV es excelente, los técnicos, directores, productores, ta, 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 ta. Ay, levantó el dedo, Maite. Ay, que te salve, chingón. No, no. Es un programa súper editado, caríname. No, y te sumo algo de información. Ayer sumaron a la grabación para sumar un poco más de cosas divertidas y de... Para sumarla. Para sumarla. Una serie de apoyo, exactamente. Ayudita. Candela Vetrano, Leti Siciliani, El Mono de Capanga, Paulo Cablan, Belu Lucio, Sofi Pachano, Malena Gisbur, estuvieron presentes, ayudando, claro, los Sex Masterchef, ayudando a los participantes a limpiar y a hacer algunas cosas más. O sea, obviamente tenían como que seguir las reglas y no podían ayudarlos más que en eso, pero me contaban que buscaron sumarles todos estos participantes. Pero sumaron figuras. Sí, sí, todas figuras. Por eso digo, es un montón lo que le ponen. Para que sea todo un poquito más dinámico. Para que no se note nada, chicos, perdón. Pero para, porque una cosa es... Porque me cansa cuando es que quieren que hacer todo divertido. No es todo divertido. La televisión no tiene que hacer todo divertido. Eso es un formato que tienen que cocinar. Sí, exacto. No deberían hacer eso. No, eso es un poco legal. Entonces, me parece que vos dijiste algo de agilizar. ¿Por qué? Porque están como lentos los participantes. Están lentos. No, no, están buscando... Dinámica la grabación. Claro, darle un poco más de dinámica. Sumaron de invitados a estos participantes. Lo que pasa es que Del Moro produce también. De otros Masterchef. Están potenciando también porque... Del Moro, a ver, él tiene un timing televisivo. Tiene un timing... Tiene coherencia. Claro. Del Moro es un conductor que hizo todo el caminito. Conduce de los 18 años. Claro. Y sabe, entonces, traeme ahí lo que está produciendo. Está produciendo Gran Hermano. Vienen un éxito. Vienen de 25 puntos de rating. Bueno, el primer tiempo le va a dar un programa que está empezando. Challenge. Hablamos de dos cosas distintas. Challenge venía. Tuvo a Gran Hermano y no fue el éxito que esperaba. Pero por eso digo, hay que potenciar este producto. Por eso cuando hoy entra a la casa, entran los tres chefs a la casa. Sí, pero hay algo que lo que dice Tauro que tiene que ver con el timing. Hay algo que se llama timing televisivo. Que tiene que ver con una dinámica a la hora de conducir y quizás con la poca experiencia que tiene. Eso también se adquiere con el tiempo. Todos los que empezamos... Bueno, pero en general no empezás con un programa en el Primetime de Telefe. Empezamos con un programa más chiquito. Bueno, ella hizo la máscara, Nancy. Tampoco lo sabía. No era con dúo, pero era curado. No era con tutora. No era con tutora. Va a quedar bien porque está bien. Está graciosa. El tema es que va a ser muy editado. Editados todos somos brillantes. Claro. Viste que editar. Pero bueno, después... Hablame de las notas de CQC. Era pura edición. Sí.